Hola, ¿qué tal? Vengo a enseñaros cómo sacar el carrete de nuestra cámara Reflex. Primero comprobamos que ya no queda ninguna foto. Lo hacemos revisando que ya no pasa la palanquita. Si ya no pasa la foto, quiere decir que hemos llegado al final del carrete. Primero, hay que soltar la película. Hay un botón aquí abajo, en este caso es así. Buscadlo en vuestras cámaras, lo presionáis y se va a escuchar un clic. A continuación levantamos nuestra maneja de rebobinado y vamos a girar. Vamos a girar. Se va a escuchar un clic. Vamos a seguir hasta que esté muy suelto. Normalmente se hace un poco más duro al final, pero no pasa nada. Hay que darle hasta el final. Ya que vemos que está muy suelto, lo que hacemos ya es levantamos y la abrimos normalmente. Y ya la tenemos. Vamos, sacamos el carrete y la volvemos a cerrar.